¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién quiere sushi? ¡Rollo California! ¡Enseguime! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Todas para uno y uno para todos! ¡Sin pantalón estamos más cómodos! ¡Ja, ja, ja! Ahora el Dr. James sabe que nos modela una hermosa ropa interior. ¡Vaya modelito! ¡Bien!